Cogí mi Vueling Barcelona Madrid pronto sin ninguna necesidad, dado que las cocinas de los restaurantes no abren hasta la tarde. De la selección que había hecho, gracias a vuestras sugerencias, la cocina que abría más pronto es la del Lardi, así que sobre la una pasaba por la Puerta del Sol para llegar a un restaurante histórico de la ciudad. Está en una primera planta y como veis la decoración es súper clásica. Nada más sentarte te ponen unas aceitunas, pan, un platito con mantequilla, aceite de oliva y sal. Dicen que su receta de callos tiene más de 100 años. Te los traen en una cazulita de barro y te lo sirven en el plato. Para mi gusto estaban un poquito fuertes de chorizo. El Lardi supone un viaje en el tiempo. Es como ir 100 años atrás y ese viaje hay que pagarlo. El precio de los callos es de 28 euros. Después me acerqué al restaurante Las Reses. Es típico restaurante de estos que está en un sótano y nada más bajar las escaleras ves la cocina con sus ollas de cobre colgando. Me hizo gracia que me ofrecieran un periódico mientras esperaba y también me sirvieron pan acompañado de mantequilla y paté. Los callos están muy equilibrados, son con la receta clásica la madrileña, con trozos muy regulares y bien definidos. El plato de callos está a 17,90 euros. El local que más me habíais recomendado es el San Mamés, un restaurante pequeño, abarrotado de mesas y con las paredes llenas de fotos de celebridades que han pasado por allí. Los callos son los más limpios, los protagonistas absolutos del plato y también tienen su rodajita de morcilla y su rodajita de chorizo. Me preguntaron si quería que picasen y dije que sí, pero la verdad es que no picaban nada. Y ha sido una sorpresa porque yo pensé que los callos a la madrileña pues tenían un punto picante. El precio del plato de callos está a 24 euros. Se me estaba haciendo tarde, pero afortunadamente en el Arzabal no cierran la cocina al mediodía. Sobre las 5 de la tarde me acercaba a este local moderno y que tienen los callos más originales. Desde mi punto de vista son los más fáciles. Si no os gustan mucho los callos y queréis darles una oportunidad, pues el Arzabal es un lugar a tener en cuenta. Llevan abundantes garbanzos, como podéis ver, y por lo que yo vi no llevan morcilla. Son muy suaves y los sirven en una cacerola naranja enlozada, de estas que siempre están descascarilladas, así muy chulas. Y además están muy bien de precio. Me pusieron el pan, la caña, unas chips con un par de boquerones y una media ración de callos a un precio de 10,50 euros. Es decir que la ración completa de callos está a 18 euros. Al mediodía me había acercado al Landau, pero estaba lleno, así que por la noche a las ocho y media ya estaba allí. Había leído mucho sobre este restaurante y a veces pasa que con los sitios famosos son simplemente eso, famosos. Es entrar y ver fotos de Robert De Niro, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, por allí ha pasado todo el mundo. Pero los callos resultaron una grata sorpresa. Me comentaron que llevan 25 años haciéndolos igual y me ganaron enseguida porque son los únicos que tenían un punto picante. Nada exagerado, no les tengáis miedo porque están excelentes. Ya sé que los callos van mejor con vino, pero si me tengo que tomar 5 vinos pues igual no llego al final. Aunque en el Landau no me dejaron comerlos con cerveza y disfruté mucho con el tinto. Y además tienen un excelente precio, 14 euros. En todo caso para mí ha sido bastante sorprendente que un plato tan humilde como los callos a la madrileña estén a esos precios. Pero supongo que ha sido por ir a los mejores sitios donde más que el plato pagas el servicio. Aquí os dejo el ranking y la semana que viene el mejor pastel de carne de Murcia. Espero vuestras sugerencias.